Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender. Bienvenidos a mi canal. Mertr A M A Z A N mostró su anillo de hierro. Ya no estoy soltero. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Mertr Ramazan Demir, uno de los nombres notables de Turquía, ha estado misteriosamente en la agenda últimamente. Las señales que dio el famoso actor sobre el matrimonio sacudieron al mundo de la revista. El anuncio de Demir de que se casó con Afra Sarasoglu, con quien supuestamente mantuvo una relación durante un tiempo, sorprendió a sus fans y seguidores. Sin embargo, sigue siendo una cuestión de curiosidad si esta afirmación es cierta o una especie de ironía. Demir recientemente compartió una publicación en sus cuentas de redes sociales, mostrando el anillo que llevaba en el dedo y diciendo, Ya no estoy soltero. Dicho, pero ¿cuál es la verdad detrás de estas palabras? Sus seguidores y el mundo de las revistas esperan ansiosamente la verdad detrás de esta afirmación. Porque la relación entre Mertr Ramazan Demir y Afra Sarasoglu está en la agenda desde hace mucho tiempo. El dúo había intrigado a sus seguidores con las imágenes de ellos reuniéndose muchas veces y sus publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, para muchas personas fue una sorpresa pensar que esta relación resultaría en matrimonio. Los fanáticos de la famosa pareja, que estaban esperando la noticia de la boda, quedaron muy emocionados con esta declaración de Demir. Sin embargo, algunos círculos no están seguros de la veracidad de esta afirmación. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.